Y el primer truco de hoy es algo que no tenía ni idea y he descubierto gracias a un streamer Cuando tienen la bomba espoteada, la ves a simple vista y aparece en el radar Veis que aparece en una especie de círculo, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando el enemigo coge la bomba? Esos círculos desaparecen, por lo tanto chicos y chicas, sin que os vean Podríais saber cuando los terroristas han cogido la bomba Como estáis viendo en el vídeo, el CT corre rápidamente en cuanto se entera que ha cogido la bomba y acaba con él Así que este es un truco muy, muy bueno Siguiente truco del día de hoy, este es algo que la mayoría de vosotros sabéis pero no aplicáis, ¿vale? Y es el truco de la decoy, ¿vale? Ayer de hecho, lo vais a ver en este vídeo, me lo tragué Y es que chicos y chicas, en ronda de pistolas, también en rondas avanzadas en las que te sobren 50 dólares Que es lo que cuesta una decoy, podéis usarla para baitear al enemigo ¿Esto qué significa? El enemigo cuando vea la decoy va a pensar que es una popla Por lo tanto, se va a dar la vuelta evidentemente Ahí es cuando tienes que aprovechar tú y dispararle Como digo, es una tontería, pero sé que muchísimos de vosotros no lo hacéis Y como digo, me pasó ayer y fue la verdad que un poco penoso Pero bueno, puede pasar No ganas pa' balas, eh Me ha hecho el lío de la decoy, el hijo de p*** Y ahora vamos con una cosa que me estáis preguntando muchísimo Y es esas páginas externas donde podemos jugar partidas de competitivo En mejores servidores y sin setos Hay tres, ¿vale? SA, Faceit y una que está volviéndose muy popular por Latinoamérica Gamers Club, que juraría que es una página que ha creado Fallen En este caso os voy a decir para mí cuáles son las mejores o los puntos positivos, ¿vale? Para mí la mejor es SA El punto negativo es que es de pago, sí o sí Pero evidentemente tiene unos servidores que van muy muy bien Ya sea desde Europa o de Latinoamérica Y también el anti-seto es el mejor que existe de momento en páginas, como digo, externas Luego está Faceit, que en Latinoamérica no funciona nada bien Pero que en Europa sí que va realmente bien El punto positivo es que puedes jugar gratuitamente Punto negativo que se puede colar algún seto que otro También tiene su servicio premium, pero no lo recomiendo Si queréis jugar, como digo, partidas normales, entrar al gratuito Y luego está Gamers Club, que es lo que más recomiendo para la gente de Latinoamérica Ya que me han dicho que de pin va muy bien La gente se comporta bastante bien Es cierto que hay brasileños que a lo mejor chocáis un poquito con ellos Pero como digo, la recomiendo 100% Así que espero que os haya servido Y ahora vamos con los consejos a la hora de defusar Ya que hay muchos que son muy útiles El primero, mientras defusas puedes utilizar cualquier granada Humo, Molotov, Flashband Utilizarlas porque os pueden servir de muchísima ayuda Lo segundo, chicos y chicas, es que podéis cambiar de arma mientras defusáis Imaginaros por un casual que no tenéis balas, ¿vale? Y estáis defusando la bomba y encontráis un arma en el suelo a vuestro lado Podéis cambiar de arma, recogerla Y si viene el enemigo, evidentemente, es dejar de defusar y dispararle Esto es muy, muy útil Y tercero y último consejo Es que, imaginaros, bomba plantada Al lado hay un defuse pero tú no lo ves Y lo cazas cuando estás desactivando la bomba Aunque tú estés desactivando la bomba Y coges el defuse El juego sí te reconoce como que no lo tienes, ¿vale? Así que tienes que dejar de defusar la bomba Y volver a defusarla Y a partir de ahí sí te contará como 5 segundos Y ahora vamos al mapa de Overpass Ya que hay muchísima gente que tiene problemas de defender la bomba de A A mí me ha pasado muchísimas veces que estoy solo en la bomba de A Y tengo que cubrir larga y baños o banana Como queráis llamarlo ¿De qué forma lo hago? Lo vais a ver a continuación Este spot es buenísimo Primero porque apenas te ven Solo te ven la cabeza saltando Y muy, muy poquito tiempo Y como veis podéis cubrir tanto larga como baños Así que este spot es muy, muy útil Espero que lo utilicéis todos vosotros Hay un comando que se está volviendo muy popular Y es el que nos permite ver qué utilidad tienen nuestros aliados Que armas y también su vida Os voy a dejar a continuación un vídeo explicativo De cómo activarlo Se puede hacer de esto El menú es muy, muy simple Yo lo tengo en inglés Simplemente hacéis exactamente lo mismo que yo Y como digo Esto para MM os va a servir muchísimo Porque vais a tener mucha información Sin tener que hablar con vuestros amigos Sé que me estáis pidiendo el vídeo de Warbands Pero de momento os voy a dejar con la miel en los labios Y a continuación vais a ver un Warband Que os va a venir muy, muy bien En este caso chicos y chicas Es el Warband que conecta main de A De train a conector Lo tenéis a continuación Os he dejado espacio de sobra Para ver cómo se hace Este es un Warband que se está volviendo bastante popular Entre los jugadores profesionales De hecho al finalizar la explicación Os voy a dejar un vídeo En el que me parece Juraría que era Guardian Conectar ese tiro Tengo que deciros Que tiene que haber una persona En conector con el AWP Mirando main ¿Vale? Si no, no sirve de nada Este Warband Así que espero que sea muy, muy útil Para vosotros Y deis ese gesto Que sería una auténtica locura Vamos a hablar de escopetas Ya que hay muchísimos de vosotros Que no las utilicéis Y hay una escopeta reina Que destaca sobre todas Y es la Max 7 Porque es la mejor escopeta Evidentemente tiene defectos Como por el que tiene un cargador Bastante pequeño Y entre disparo y disparo Tarda en efectuarse No tarda un poquito más Que otras escopetas Pero si Decimos que tiene un alcance Bastante bueno Para ser una escopeta Un daño increíble Y que también la dispersión de bala Es muy, muy pequeña Lo hace en una escopeta mortífera Yo donde recomiendo utilizar esta escopeta Por ejemplo En apartamentos de main O sea en apartamentos de Mirage Disculpad También lo recomiendo utilizar en Cobestone Se utiliza muchísimo en la zona de drop Así que como digo Si queréis utilizar una escopeta Que sea la Max Atención a este truco Porque os va a servir a muchísimos de vosotros Imaginaros que estáis de eco Y hay un compañero vuestro Que se ha fulminado A la persona que estaba En medio de Mirage Sabéis que estando de cerratas Underground Como queréis llamarlo Podéis coger el arma Si está pegada Hacia la zona de ventana Y es que como vais a ver a continuación He dejado un arma Que está prácticamente al lado de la ventana Y simplemente saltando Podemos coger El arma que ha dejado dropeada El enemigo Así que esto es muy, muy útil Como digo Porque no hace falta Es ponerte demasiado Para coger un arma No sé si recordáis El vídeo de la Zeus Es muy similar Así que espero que os sirva muchísimo Y por último vamos a hablar De los grafitis Y las ventanas Ya que aquí hay trucos Chicos y chicas Imaginaros que estamos En la zona de DJ de Nuke ¿Vale? Somos los CTs Y ponemos un graffiti En la ventana Por la parte de fuera Luego vamos hacia adentro ¿Qué es lo que pasa? Chicos y chicas No vemos el graffiti Por lo tanto Nosotros aquí tenemos Una ventaja brutal Porque el graffiti Nos puede tapar a nosotros Pero nosotros No lo vemos Por lo tanto No nos condiciona A la hora de ver al enemigo Así que chavales Espero que Si veis que alguien Utiliza este truco Lo sepáis Para así Matarle Evidentemente Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado De corazón Creo que la gran mayoría De trucos no lo sabíais Son trucos bastante Bastante útiles Si queréis que esta serie Continúe Como digo Reventad el botón de like A ver si podemos llegar A los 10.000 Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima